muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a mi canal hoy quiero probar fall of light en la vida hay tinieblas mi niña pero también hay luces y tú eres la luz de toda luz bram stalker bram stalker es el irlandés que escribió drácula vale vamos a probar a ver qué es esto mira left shift para llamar a aether vale left shift left shift aquí mete para acá me he pulsado de left shift de cada de aether para cogerle de la mano mira le cogemos de la mano podemos llevarla de la mano ostras que grande que chulo aether es una hija añil su cuerpo permite una tenue luz si te acercas a ella lo suficiente su aura brillante aumentará tu fuerza y tu destreza ostras que guay que mola mete para acá a ver no podemos cogerle de la mano no no left shift vente para acá niña vente para acá chiquilla vamos a ver a ver aquí necesitas un arma para derrotar a los enemigos vale vale pues nada nos vamos para acá vente para acá chiquilla vente para acá a ver a ver hay algo por aquí mmm blue no vamos a ver vente para acá algo por aquí a ver ahí hay una luz veo una luz ahí delante ajá vale e escudo vale e escudo recoger escudo vale control para defendernos vale ponemos el escudo por delante guay ahí veo algo ahí veo ahí también una luz vale por aquí parece que hay algo que brilla no se que es vamos a verlo podemos pasar no podemos pasar por aquí oh vale ahí hay un pozo pero no podemos pasar vale y aquí no se que hemos hecho cool a ver has atirado un círculo rúnico si encuentras las luces danzantes y las atraviesas te traerán de nuevo a este lugar ah vale o sea es como una especie de lugar de respawn no vale a ver uy ya está ahí ya está vaya vaya los supervivientes y que me quieres decir a ver ya está ya está no me dicen nada más a ver cool hablar y bien habéis tomado una decisión vais a salir de ese agujero infernal no les teméis no les teméis a las sombras camináis directos hacia la oscura la locura vale va a salir de aquí habréis de dirigiros hacia el cementerio al oeste más allá del río allí encontraréis el amuleto de las sombras un guardián lo protege podréis usarlo para abrir una grieta en la oscuridad y dirigiros al norte a la ciudad de Yarsinia si sobrevivís claro está vale que halagüeña que eres no eres muy halagüeña eres muy uy 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 muy simpática vale a ver hay algo más que podamos visitar por aquí que nos dé algo aquí no podemos ir vale nos ha dicho que necesitábamos una espada ¿no? uu uu espérate a ver pero no veo ninguna espada y por aquí ya volvemos a uu uu para 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 no no pues nada nada ahora quiero ir a buscar un arma una espada o un algo vale vamos a ver vamos a ver vamos a venir por aquí ¿nos sigue esta? la muchacha ¿nos sigue no? no sí sí dame la mano dame la mano dame la mano eh chiquilla dame la mano ¿me das la mano o qué? dame la mano venga venga va vamos a vamos a dar un pasito que bonito ¿no? ir de la mano así mola a ver ven 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 vente para acá vamos a leer esto quédate presta atención al camino siempre vale lo intentaremos sígueme vente para acá vamos a ver uy que mal pinta esto Q abrir venga puja venga puja ahí bien 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 a ver que es esto Q leer arróllate con Aether frente al altar del poder para consagrar este lugar si mueres volverás aquí pero ten cuidado porque todos los enemigos a los que hayas matado también volverán a la vida hostia que putada vale entonces ¿qué hay que hacer aquí? Q arróllarse ante el altar del poder vale este lugar está consagrado vale este es el respawn oh mira 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 la espada espada coge la espada vale un ataque vale y cada vez que hacemos un ataque pues bajamos el nivel este de de lo que es uff sí tenemos como una especie de de nivel de cansancio podríamos decirlo así y cada vez que hacemos un ataque pues bajamos ese nivel de de cansancio vamos a mirar un poquito por aquí a ver mmm vale uff por aquí veo en E1 lo he visto te he visto no me des mamón vale creo que me ha dado ¡ay! que le das a ella no sé si le podemos dar a ella pero bueno aquí ¿este qué es? vale me da igual o sea viene otro viene otro para acá para acá para acá me ha dado 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 me cago en tu padre tío pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿por qué estaba tirando hacia el otro lado? ay ciclo 1 vale nos ha matado un mindundi y vale sí, sí hemos hemos reaparecido aquí donde decía ¿dónde está la chavalita esta? has muerto antes de que la oscuridad corrompiera tu alma el cuervo vino a por ella sin embargo tu hija fue asesinada poco después de tu muerte vuelve al lugar en el que caíste y busca sus cenizas para devolverla a la vida hostias que puta da ¿han matado a nuestra hija? ¿en serio? o sea es nuestra hija vale es nuestra hija vale pues creo que era por aquí no odio cristian marastoni vale ups 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 vale 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 mata a este mamón que te ha matado antes bien 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 bueno no sé si era este resucita ah ¿qué cojones? ah vale 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 hostias que mamón que mamón que mamón muere mamón hostias uff usa los cristales de sangre para recargar la lámpara mmm ¿qué lámpara? no llevamos lámpara ¿qué lámpara? ¿llevamos lámpara? no, no, no a ver espada y escudo no llevamos lámpara vale ah mira la chica también puede llevar cosas vale ok fijar un objetivo vale con el botón dere... eh... central del ratón vale vale muere hostias ahí está vale hostia ahí viene uno con escudo viene uno con escudo vale podemos fijar aquí oh qué hostias qué cabrón el del escudo de los cojones vale vale no es fácil el jueguecito no es sencillo ya ya me han matado dos veces y estoy empezando el puto juego así que vale vale vamos a buscar a la niña no veo un carajo vale 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 por ahí viene uno mamoncete lo fijamos vale no lo fijamos aquí hay uno que es el que está aquí como medio dormido o yo que sé vale vale a ver y ahora viene otro y este es el mamón que siempre nos da y yo no utilizo el escudo ni para dios vale genial a ver aquí está nuestra hija no ay qué susto hostia me has dado niña qué susto me has dado vale vamos a fijar a este y le vamos a dar hostias hasta en el carnet de identidad vale vamos a pasar un poco del del escudo vale vamos a venir vale 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 uff 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 me queda solo un puntito o sea un puntito de vida o como quieras llamarlo ah mira jajaja diseño del juego mateo es chuterí y lo ponen como en la lápida hostias qué bueno jajajaja vale bueno aquí tenemos a otro que está aquí en plan me cago en tu padre así de claro bueno dejo el juego aquí ya habéis visto de qué va yo soy bastante malo con este juego soy bastante bastante malo me matan a mí después matan a nuestra hija así que lo dejo aquí chavales si os ha gustado pues un like un comentario y si os gusta el canal una suscripción venga un saludo chau 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 chau